Hay que medirle el 31 de diciembre, se cierra el mes de diciembre y las cuentas y la estadística tarda 15, 16 días en tenerse y publicarse. Es sabido que diciembre es un mes malo, eso es un hecho y bueno, se ha hecho una promoción, como ustedes bien lo saben, lamentablemente solo se crea de turismo, no contamos con el apoyo del sector hotelero. No hay el apoyo del sector hotelero. Bueno, no me acompañaron a la gira. ¿Si fueron invitados? Por supuesto, por supuesto, mire, toda esta promoción, inclusive lo que cuesta viajar, las giras, se autorizan en el fideicomiso para la administración del impuesto sobre hospedaje, en el cual participan con voz y voto los hoteleros. Y no les vi mucho interés. ¿Qué pasa en ese sector? No, yo no me metería en el terreno de ellos. Yo diría que hemos hecho la promoción que se ha instruido al interior del fideicomiso, siguiendo algunas estrategias de mercadeo, por supuesto. Y vamos a ver cuáles son los números, yo no me adelantaría. Pero ciertamente, pues les diría dos cosas. Tenemos problemas. El primero, incremento en las cuotas de peaje. Y promovamos el turismo carretero. Pues desmotiva. Dos, rehabilitación de la carretera Durango-Mazatlán. Y tres, bueno, ¿para qué les cuento yo el desabasto? Eso. O sea, no ayuda. Y eso no lo va a resolver ningún secretario de turismo. Eso tengan la certeza. Pero tampoco voy a entrar yo en confrontación, que lo que yo veo, lo que yo veo, descalificar no nos va a llevar absolutamente a nada. Yo les he dicho a los señores hoteleros, a la representación, porque yo me llevo extraordinariamente bien con los hoteleros, son grandes amigos, pero la representación legal alguna problema tendrá conmigo. Pero yo lo exhorto, lo conmino, a que dialoguemos, a que trabajemos en conjunto. Él y yo estaremos todavía un rato. Entonces, pues no es buena la confrontación. Hagamos la chamba que nos toca en nuestros ámbitos de nuestra competencia. Decirles que en turismo estamos haciendo un esfuerzo redoblado, por supuesto. No estamos echados en la maca, que lleguen los turistas solos. Ustedes han sido testigos del trabajo que hemos hecho. Ciertamente las condiciones, que ya dije, de economía no son las mejores, pero aún así no nos hemos quedado mirando. Decirles que yo he estado todos este... Bueno, nosotros estamos en periodo de vacaciones a partir del lunes. He visto una muy buena afluencia. Habría que medirla. Pero la medición va a ser hasta enero. Datatur, que yo no lo hago. Lo hace el gobierno de la República, la Secretaría de Turismo. Yo estaría pensando que estaríamos cerrando en números iguales de 2016 contra 2015, advirtiendo que hay una oferta hotelera mayor. Muy bien, eso es un hecho. Muy bien. Ahora, 2017.